Buenas chicas y chicos, ya estamos de vuelta aquí en el Ni no Kuni. Os voy a traer la respuesta para el enigma de Horacio, porque el nombre es un poco raro. Lo he tenido que buscar bastante en el Bademekum y me lo he apuntado en un papelito, porque si no... Me da que no me daba para poder apuntármelo bien. A ver, la respuesta al acertijo de aquí es... Yabal. Y luego es, veamos... A ver, es un espacio, al... Luego el guioncito. Y... Du... Can. A ver si lo he escrito bien. Yabal. Al. Du. An. Vale. Ahí, perfecto. Me ha costado encontrar la palabrita de las narices. Velo. Permite evitar el peligro ocultándose... Ah, vale. Este es lo de volverse invisible. Este es muy útil. Tremendamente útil para cazar tolos totolos y estos que dan experiencia. ¿Por qué? Sí. Que? No. 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 Os estaré esperando donde nos vimos por primera vez, es decir, en Villa Cascabel. Por cierto, he mirado lo del equipo, y efectivamente tienen equipo... Bueno, no todas las piezas son mejores, pero sí que hay algunas piezas que son bastante importantes. Digo importantes, bastante mejores. Lo malo es que no tengo dinero para pillarlas. Bueno, ya que el Horacio me ha dado el hechizo de invisibilidad, voy a ir a Villa Cascabel a ver si puedo conseguir ya el siguiente. Yo recuerdo que en mis anteriores partidas, nunca llegué a hacer del todo el tema de los acertijos de Horacio, porque me tenían bastante liado. De hecho, creo que me atasqué más o menos a las alturas que estamos ahora, y no encontré lo del... bueno, el Jabal al Kun este que he puesto ahora. Bueno, leerte en el Bandekun entero del mago entretiene en lo suyo, pero también cansa. A ver, si no me equivoco tendría que estar ahí en la tumba. Buah, la cantidad de corazones que he tenido que devolver aquí. A la gata esta le se le ha tenido que dar dos veces el corazón. Veamos, y... ¿No está aquí? Pero... La primera vez que lo vi fue aquí, ¿no? Uy, que le he liado. Bueno, a lo mejor es que no aparece aquí hasta que avance en la historia. Que también podría ser. Vale, pues entonces, de vuelta perdida. Que ya no está perdida, pero bueno. Bueno, antes de continuar, voy a bajar aquí abajo. Y a ver si puedo encontrar alguno de los gatos. Que os lo quiero enseñar. ¿Eso de ahí qué es? No, esto es una especie de huevo. Piedra de límpetu. Luego, debajo... ¿Qué se supone que es esto? Vale, estos son champiñones. Y por ahí creo que estoy viendo la evolución de termito. A ver... ¡Oh! No puede ser. No. Pensaba que era un totolo. Y no. Los totolos son la versión mejorada del tolo. Bueno, creo que se llaman totolos. Que en lugar de dar 2000 de experiencia dan 5000. Bueno, yo subiré un vídeo. Para cuando me encuentre uno de la zona y demás. El jabalí uqo este, por eso... Sí que es una forma final del jabalí. Y el sacaporcho este diría que también. Lo que no sé si es... El lechuzo fugaz. Si es también de esos. A ver si ahora puedo usar el lechizo. Y así podéis ver por fin cómo petrificó a alguien. A ver si funciona. Ahí está, de piedra. Pues parece... No, parece que de momento no me van a seguir los gatos. Pero sí, están por esta zona, ¿eh? Quizás uno de esos únicos que cuesta que te salgan. Bueno. Volvamos a la ciudad. Ah, vale. No es un termito. Es un gato. ¡Anda! Esta es la versión alternativa del Miauro. Es decir, las evoluciones finales eran o este... ...o el que estáis viendo. Pues venga, pelea de gatos. Uy, ha fallado. Ha ganado el mejor gato. Uva verde. Bueno. Ah, ya estoy pendiente por aquí. A ver si encuentro algo. Lo que pasa es que, claro, ahora se me está acumulando esto. Primero quiero un gato, luego quiero el... ¡Ahí está! La gálada. Es la básico del que quiero. Vamos a ir primero por ella. Ah, lástima. No lo he conseguido. Nah, ya tengo un Euroboro. Y yo prefiero las versiones que pueda evolucionar. ¡Hasta! 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 Solo hacedlo en caso de que estéis muy, muy necesitados. Siempre es mejor ir por las básicas y luego evolucionarlas. Y aquí tengo otra gálada. Dos con suerte. ¡Sí! Y el salpiñón diría que también es una forma final. Un consejo. No petrifiquéis a los que queráis capturar. Porque no se podrán capturar entonces. Ah, lástima. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Frida. ¿Se supone que eres tú? ¿No la sabía? No, no tiene la típica pinta. Nada. No es ella, seguro. Ah, la ceremonia sagrada esta lo que hace es desconectarlo. Corazonar a la gente. Esta medición lo que hace es romperles el corazón solo para que no reciban miedo. Pero eso es una solución muy cobarde. Sí que tenemos que ahorrar la abuela. Ahora parezco en medio de la ceremonia. ¡No, no podéis hacer eso! Empiezo a lanzar ahí hechizos a Mansalva. Veamos. 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 Vale, está bien. No hay que terminar. No hay que terminar. No hay que terminar. Vámonos. ¿Pero no se puede empezar la invitación? Sí. No hay que hacer una preparación. No hay que hacer. muchas expresiones no sé si serían mexicanas o aztecas no sé pero las expresiones que usan yo diría que son mexicanas una pesadilla esto sí que no me lo esperaba un ser carente de amor no sé si estoy preparado para enfrentarme a este aunque hasta ahora los jefes me han salido los últimos bastante facilitos pero con una pesadilla no sé yo no lleva nada vale ah pensaba que sólo me atacaba a mí uff fallo mío tendría que haber hecho que todos se protegeran bueno ahora sí que se han podido defender bien parece una lluvia que envenena se han podido defender no como que no ceguera y veneno eso es mucho no tengo algo que quite todos los malos estados no parece que voy a tener aquí una base de antídoto la ceguera todavía porque eso no es un problema pero el antídoto hace falta sí o sí maldita sea otra vez que me acabo de curar el veneno como odio a los jefes que dependen de los estados para atacar a ver ah esto es lo que yo buscaba que cuene un poco a todo el mundo no a ver objetos antídoto no me lo digas otra vez lo de la ceguera vale con lo que queda en la estela tendría que empezar a curar ¿por qué no se curar? escudo de lágrimas hombre por fin vamos a ver el efecto ¿qué hace? me subió la defensa y mi cura genial pues ya podrías usar el escudo de lágrimas más a menudo vale parece que hemos superado la parte difícil ya está bueno es bueno saber que los jefes aún me representan un reto al fin y al cabo los juegos que son un paseo no son divertidos Ana de Kerubin ¿qué debe ser? un objeto para mejorar la pistola del ya no tiene pinta más de ser para mejorar quizá el arma la arpa de la estela no tiene pinta más de ser para mejorar quizá el arma la arpa de la estela yo quiero decir la arpa de la estela llamo la arpa de la estela ¿dónde hay? la arpa de la estela nuestra arpa de la estela el poder de la estela es derecho a perder casi pasarte pero esposo ya no de la specialidad es proprio no puede ser por ejemplo como vosotros ¿cualidad me le me he le No hay dinero de la luz de la alegría. ¡Sazara! ¡Hébilo Rensal! ¡Ah! Ya te lo esperaste. ¡¿Pero qué es? ¡Ha! Ha 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 ha! Fue un poco de mí, ¿no? Muy divertido. ¿De dónde te echas contra el hombre? ¡Suscríbete! 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 No, ahora es cuando me voy y los dejo así. Bueno, Frida, pues es hora de darte un poco de amor. Y ya vuelvo a tener otra vez el relicario vacío. A ver... No, ahora es cuando me voy. Bueno, sí, pero lo de volverlos a poner el corazón lo haces tú, guapa. Y si tengo que ponerme a recuperar... No, espera, claro. Si hago eso, voy a tener una recompensa para cada uno, porque debe ser así lo hago yo. No, no, ya no. Comandante de las Fuerzas Aéreas ¿Ya decía yo que algo no cuadraba? No se puede conservar la neutralidad sin un gran poder militar Triste pero cierto Uy, a ver si le está dando falsas esperanzas Uy, se ha puesto tímido el Kublai Gracias a la benévola La gracia benévola del corazón Vale, una historia A ver como se llama la historia De como la niña pequeña se convirtió en reina ¿Quieres el relato de la reina esta? Uff, menos mal Agua pasada no mueve molino Hay algunas frases que están muy bien hechas Buah, lo que decía Ahora le explican lo del problema temporal y bla 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 Uff Cuando ya tenga la varita ya podré abrir los cofres estos morados Lo que pasa es que a ver que me acordaría ahora dónde están todos Ah, parece que ya han empezado el tema De recados y todo Sí, ya ha empezado Ya puedo hacer todo esto Bueno, a ver Ips Ah, vale Ay, ni siquiera tengo que ir a buscar a la gente con corazón La gente viene a mí ¡Hombre! Ahí estoy viendo a la pareja De mercaderes A ver qué les falta esta vez Y parece que esta vez le ha tocado a la esposa Autoestima Justo lo que acabo de conseguir Tranquilo que ahora te lo arreglo Creo que he usado la mitad de las virtudes con esta gente Un bálsamo ¡Ah, perfecto! Es justo lo que necesitaba para hacer una receta de alquimia A ver Pam, pam, pam Ahí está Un suero de sabio Copo de nieve Champiluces Vale Muy bien Ya tengo otra receta hecha Lo malo es que he visto que si hacéis una receta En la marmita Pero no tenéis La receta propiamente dicho No se registra Lo digo porque yo hice Mirad Yo hice Una gran perla solar Y no me contó Y luego he obtenido la receta Haciendo recados Las tres recetas las he conseguido con recados Y A pesar de haberlo hecho no me sale Luego aquí Una vez que ya conseguí cristales lunares Y hice una gran perla lunar Entonces sí que me contó Pero si lo hacéis antes de tener la receta No cuenta Así que aunque tengáis las O sepáis las recetas Esperaos Y a tener la receta registrada Y entonces hacedlo Que por cierto es carísimo quedarse aquí Cuestan unos 350 Unas 350 monedas Y si os preguntáis Porque me he quedado Recordad que cada posada De pueblo que visitéis Tiene recuerdos para el Bademekum Bueno pues parece que hasta que nos suba ahí arriba No va a continuar la cosa Así que voy a intentar conseguir El gatito Que le tengo ganas Y nada Bueno chicos Nos vemos en el próximo vídeo A ver si consigo el gato Y a ver si también me hago con el El dinoceronte Nos vemos en el próximo vídeo chicos Encadenados a mi canal Chau